La participación se llevó a cabo la realización del encuentro municipal del adulto mayor Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir, organizado por la Administración Municipal a través de la gestora social, la doctora Yasmina Ruiz Escobar y la oficina de programas sociales. En su intervención, la gestora social indicó que estos espacios son propicios para el desarrollo humano de los adultos mayores e indicó el compromiso de la Administración en mejorar la calidad de vida de quienes con sus años han hecho historia en nuestro municipio. Porque sus derechos son más importantes para nuestra Administración, ya que los adultos mayores merecen de nosotros que le brindemos muchas más oportunidades y le demos más importancia. Los asistentes al evento agradecieron a la gestora social por los beneficios que hoy les otorga la Administración Municipal al sentirse incluidos en los programas y decisiones locales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.